Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Pero descubran lo nuevo que hay y entonces pues yo les agradecería mucho si me siguen ahí en mi canal de YouTube Porque ya voy a empezar a crear contenido los martes, son desde mi casa, no he empezado la verdad Hice una prueba así piloto, una prueba piloto, pero voy a empezar a hacer una hora de live los martes Pero con distintos temas y aparte de eso, con distintos invitados O sea, no voy a empezar a ser bloguero ni nada de eso Porque los invitados ni siquiera es que los conozcan Como voy a agarrar temas, voy a traer un vato que es especialista en ese tema, ¿entiendes? Porque a veces necesitamos asesoría nosotros como de negocios, de abogados Necesitamos asesoría de expertos en redes, de cómo una fotografía puede funcionar mejor Si te afecta o no te afecta Y a veces, alguno que otro cantante y el maestrán luego me los puedo encontrar Voy a hablarle al Vincent para que pase el camorro Me agarra la mano